Este sábado 1 de febrero, Valledupar Fútbol Club debuta en el torneo de ascenso como local ante el Deportes Quindío a las 3 y 30 en el Estadio Armando Maestre Paballó. Luego de 27 días de trabajos en la pretemporada en donde 8 días se realizaron en Medellín, en los que se disputaron dos amistosos que terminaron igualados sin goles, ante Leones y a un tanto contra Envigado llega la primera prueba para la temporada 2020 del Valledupar Fútbol Club. Valledupar Fútbol Club realizó su último entrenamiento previo al juego ante Quindío el día de hoy en el Polideportivo MS Construcciones, en donde el cuerpo técnico encabezado por el profesor John Batmer definieron los últimos detalles de cara al debut en el torneo Betplay 2020. Bueno, gracias, partido como todos los partidos de la B, complicado, seguramente muy intenso, ahora con el profe Quintabani al frente del equipo pues con mucha experiencia, seguramente un equipo que va a tener mucho oficio, mucho orden, muy agresivos, muy rápidos en las transiciones, pero bueno, a eso nos vamos a enfrentar en el día a día y esperemos que tengamos la capacidad el día de mañana de interpretar y desarrollar lo que corresponde para conseguir el resultado.